París recibirá el Año Nuevo con un espectáculo de luces y sonido, que se sumará al dispositivo especial que durante estas Navidades alumbra con luces y colorea las calles de la Ciudad Luz. Desde el inicio de las Navidades, las calles parisinas lucen miles de bombillas de Navidad y carteles luminosos para crear un ambiente festivo. Los grandes almacenes han instalado miles de luces de colores en sus fachadas y en el atrio de la Catedral de Notre Dame, las autoridades municipales instalaron un gran árbol de Navidad. Desde el pasado 22 de noviembre y hasta principios de enero, la avenida a la que los franceses definen como la más bella del mundo brillará con una iluminación especial navideña de muy bajo consumo eléctrico. El próximo domingo y por cuarto año consecutivo, París tendrá al filo de la medianoche un espectáculo de luces y sonido para recibir al nuevo año en el escenario de los Campos Elíseos. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.